Te ha de obligar Y alguna noche loca, forzada a otra entrega Darás lo que te queda, soñando que soy yo Lo nuestro fue tan bello Que el tiempo y otros lazos No borrarán aquello que entre los dos se dio Y seguirás perdida como yo en aventuras Pulparás a la vida por lo que me ofreció Te borrarás los labios por no gritar mi nombre Cuando estés con el hombre que cree ser tu amor Ni tú entre ajenos brazos, ni yo entre mil fracasos Jamás entenderemos jamás por qué se dio este error Porque ni tú entre ajenos brazos, ni yo entre mil fracasos Jamás entenderemos el porqué de este error Te ha de obligar la vida Aunque te sientas mía A besar otra boca, soñando que soy yo Y alguna noche loca, forzada a otra entrega Darás lo que te queda, soñando que soy yo Lo nuestro fue tan bello Que el tiempo y otros lazos No borrarán aquello que entre los dos se dio Y seguirás perdida como yo en aventuras Culparás a la vida por lo que me ofreció Te borrarás los labios por no gritar mi nombre Cuando estés con el hombre que cree ser tu amor Ni tú entre ajenos brazos, ni yo entre mil fracasos Jamás entenderemos jamás por qué se dio este error Porque ni tú entre ajenos brazos, ni yo entre mil fracasos Jamás entenderemos el porqué de este adiós Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón donde vivieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del silencio Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire quedará en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Lo dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Los dice su voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel Que santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Que santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer El aire quedará en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy quedará en sus manos Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice su voz misteriosa De nardo y de rosa Que santo de luna y de miel Que santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Que santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que santo el amor de la tierra Quiero que estés conmigo Cuando llegue el silencio Cuando me encuentres sola Quiero que estés conmigo Cuando no hayan aplausos Cuando no tenga amigos Cuando llegue el ocaso Quiero que estés conmigo Compartiremos juntos Lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño Una vida nueva Mira Cuando llegue ese momento No habrán penas ni tristezas No habrá envidia ni rencores Solo sé que mis amores Siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo Mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el silencio Mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el ocaso Mi amor Siempre conmigo Se sufre pero se aprende Compartiremos juntos Lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño Yo tengo para darte cariño Una vida nueva Mira Cuando llegue ese momento No habrán penas ni tristezas No habrá envidia ni rencores Solo sé que mis amores Siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo Mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el silencio Mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el ocaso Mi amor Siempre conmigo Siempre conmigo Yo tengo para darte cariño Cuando tengas que partir Quiero que sepas Que estaré pensando en ti Todos mis días Vivirás en mi alegría Y mi tristeza Reinarás en el altar Del alma mía Al partir me dejarás Tus agonías Y en la casa que sin ti Quedó muy triste Nadie ocupará el lugar Que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Nadie ocupará el lugar Que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Cada domingo Cada domingo A las doce Saldrá la ventana Para esperarte Como antes Después de la misa Y en la esquina solitaria Voy a ver a mi alma Que espera tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Y sin tu sonrisa Se irá el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce Después Después de la misa Cada domingo Cada domingo A las doce Saldrá la ventana Para esperarte Como antes Después de la misa Y en la esquina solitaria Voy a ver a mi alma Que espera tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Se irá el sol de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo a las doce Después Después de la misa Cuando tengas que partir Quiero que sepa Se irá el sol Te estoy buscando, porque mis labios te extrañan tus besos de fuego, te estoy llamando, y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego, te necesito, porque sin ver que mi vida no tiene sentido y van, y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino, de tu comprensión, apiádate de mí, si tienes corazón, escucha en sus latinos, la voz de mi dolor, pero regresa, para llenar el vacío, te dejaste salir, te regresa, regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera, sin decirte adiós. Música 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 Cuando te sientas triste, llámame, que mi canción extrañe a tu calor, cuando nadie a tu puerta llegue ya, llámame. Música 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 Yo perdí el corazón, yo perdí el corazón, una tarde lejana, una tarde de aquellas, cuando el amor nos llama, yo siempre te recuerdo, y en mis noches te sueño, dormida entre mis brazos, acariciando el tiempo. Música 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 ¿Qué será de mí, hoy que todo acabó, si ya me acostumbré, a vivir para ti? Música 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 Hoy que todo acabó, si ya me acostumbré a vivir para ti, el culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. Dime, dime que tienen tus ojos, que miran tan tristes, dime, dime quien es el causante de tu desamor, puedes confiar en mi, que yo te ayudare, que si un dia te fuiste, yo nunca te olvide, puedes confiar en mi, que yo te ayudare, que si un dia te fuiste, yo nunca te olvide, tus ojos, tu voz, tu sonrisa, perdieron su encanto, la gracia de ayer. Yo hoy que sola tu vas, por el mundo otra vez, no llores vida mía, siempre te ayudare. Yo hoy que sola tu vas, por el mundo otra vez, no llores vida mía, siempre te ayudare. Dime, dime que tienen tus ojos, que miran tan tristes, dime, dime quien es el causante de tu desamor, Puedes confiar en mi, que si un dia te fuiste, que si un dia te fuiste, yo nunca te olvide, puedes confiar en mi, que yo te ayudare, Puedes confiar en mi, que si un dia te fuiste, tus ojos, tu voz, tu sonrisa, perdieron su encanto, la gracia de ayer. Yo hoy que sola tu vas, por el mundo otra vez, no llores vida mía, siempre te ayudare. Yo hoy que sola tu vas, por el mundo otra vez, no llores vida mía, siempre te ayudare. Dijiste adiós, y me faltó valor, para pedir, que no te vayas, dijiste adiós, y el eco de tu voz, por siempre me acompaña, No llores vida mía, culpable soy, culpable soy, de todo lo que ahora estoy sufriendo, no puedo más, por no tener tu amor, siento que voy muriendo. Música Debí rogarte y no pude, quise llamarte y contuve, mi lamento y mi dolor. Música Debí partir en la noche, desde entonces un reproche, me lastima el corazón. Música Debí rogarte y no pude, quise llamarte y contuve, mi lamento y mi dolor. Música Debí partir en la noche, desde entonces un reproche, me lastima el corazón. Música Dijiste adiós, y me faltó valor, para pedir, que no te vayas, dijiste adiós, y el eco de tu voz, por siempre me acompaña, culpable soy. Música De todo lo que ahora estoy sufriendo, no puedo más, por no tener tu amor, siento que voy muriendo. Música Debí rogarte y no pude, quise llamarte y contuve, mi lamento y mi dolor. Música Debí partir en la noche, desde entonces un reproche, me lastima el corazón. Música Debí rogarte y no pude, quise llamarte y contuve, mi lamento y mi dolor. Música Debí partir en la noche, desde entonces un reproche, me lastima el corazón. Música 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 Si acerca ya la noche, el vuelo aligerado, las aves van volando, sus nidos a buscar. Música Cual pálida y sonriente, cual muere una esperanza, yo veo en lontananza, la luz que reposurra. Música 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 Tal vez el mensajero, del alta melodía, el beso que me envía, el ángel de mi amor, tal vez el de mi madre. Música 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 Yo te idolatro y nunca temas, que soy tu amante, fiel y constante, si correspondes a mi fiel amor. Los suspiros de mi pecho no están a tu lado ya, en vales que los conserves cuando no los has de amar. Quiero que en dulces caricias tú las armonices, en valle de lágrimas donde mis penas y mis amoríos son lamentos tristes que me hacen sufrir. Al pie de un amante pidiéndole amores más que seducidos por amor de un día, donde se reflejan las caricias tiernas de la idolatría. César mi llanto, cesar mi pena, yo te idolatro y nunca temas, que soy tu amante. Fiel y constante, si correspondes a mi fiel amor. Los suspiros de mi pecho no están a tu lado ya, en vano es que los conserves cuando no los has de amar. Quiero que en dulces caricias tú las armonices, en valle de lágrimas donde mis penas y mis amoríos son lamentos tristes que me hacen sufrir. Al pie de un amante pidiéndole amores más que seducidos por amor de un día, donde se reflejan las caricias tiernas de la idolatría. Tansado de llamarte, con mi alma destrozada. Y al ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Guitarra, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, tú que crees en tu madero mi quebranto, tú que historicarte. Música Quisiera conversar contigo sobre tantas cosas, ajá, hablarte de mi pena antigua y de mi único amor, contarte que tuve un pasado con cosas hermosas, que toda la dicha vivida la cegó el dolor, decirte que sin darme cuenta algo en mí ha cambiado, que al verte he sentido que puedo volver a reír, música Que siento como si las horas que paso a tu lado tuvieran ese raro encanto de hacerme feliz, música Te cuento que desde hace tiempo vagaba solo entre las sombras que había perdido el deseo de querer vivir, música Por eso quiero hablar contigo, pedirte repitas conmigo, el modo de hacer que mi vida vuelva a sonreír, música Por eso quiero hablar contigo, pedirte repitas conmigo, el modo de hacer que mi vida vuelva a sonreír, Música Te cuento que desde hace tiempo, te cuento que desde hace tiempo vagaba solo entre las sombras que había perdido el deseo de querer vivir, música Por eso quiero hablar contigo, pedirte repitas conmigo, el modo de hacer que mi vida vuelva a sonreír, Música Por eso quiero hablar contigo, pedirte repitas conmigo, el modo de hacer que mi vida vuelva a sonreír, Música Por eso quiero hablar contigo, pedirte repitas conmigo, el modo de hacer que mi vida vuelva a sonreír, Música Un fracaso más que impor, ¿Qué importa si en la vida nunca fui feliz? Música Una pena más es una gota de agua en el océano para mí, un fracaso más, ¿qué importa? Música Una pena más es una gota de agua en el océano para mí, un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fue tristeza? Perdí tu cariño, nada me interesa, un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fue tristeza? Perdí tu cariño, nada me interesa, un fracaso más, ¿qué importa? Música Un fracaso más, ¿qué importa? Música 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 Te sigo, porque no logro, no has каждado, te lo sigo, te lo sigo, es pero lo sigo, no o no lo sigo me Exporté cuenta de mí, una 귀여ución más, ¿qué importa? Te sigo Porque en la ruta donde vas yo voy contigo Te sigo Pues si me quieres de verdad yo te bendigo Te sigo Y si algún día no te hallaré en mi camino Tu sombra no será sombra, será luz en mi destino Si no me quieres y al final somos amigos Y porque calles andarás y yo te sigo Tu sombra no será sombra, será luz en mi destino Si no me quieres y al final somos amigos Y porque calles andarás y yo te sigo Te sigo Porque en la ruta donde vas yo voy contigo Te sigo Pues si me quieres de verdad yo te bendigo Te sigo Y si algún día no te hallaré en mi camino Tu sombra no será sombra, será luz en mi destino Si no me quieres y al final somos amigos Y porque calles andarás y yo te sigo Tu sombra no será sombra, será luz en mi destino Si no me quieres y al final somos amigos Si no me quieres y al final somos amigos Y porque calles andarás y yo te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Dirás que son locuras al brindarte mi cariño Veo que con gran sinismo quieres confundir mi amor Y sabiendo firmemente que en la vida dejaría lo que fuera de valía Por seguir tras de tu amor la otra noche Que bien te acuerdas claramente lo dijiste Por el reproche que hiciste me diste a comprender Revelando tus caprichos de mujeres validosas Aun fueras tu maliciosa de que héroe que podría ser Esperaré que tu desistas al tormento que agobia mi ser ¿Qué más podré decir si todo mi desvelo son solo por ti? No desveñes este amor, no ves que aumentarías más este sufrir No podría nunca imaginarme que esto fuera así Esperaré que tu desistas al tormento que agobia mi ser ¿Qué más podré decir si todo mi desvelo son solo por ti? No desveñes este amor, no ves que aumentarías más este sufrir No podría nunca imaginarme que esto fuera así Esperaré que tu desistas al tormento que agobia mi ser ¿Qué más podré decir si todo mi desvelo son solo por ti? No desveñes este amor, no ves que aumentarías más este sufrir No podría nunca imaginarme que esto fuera así No desveñes este amor, no ves que aumentarías más este sufrir No desveñes este amor, no ves que aumentarías más este sufrir No podré nunca imaginarme que esto fuera así Que esto fuera así Ayer fui la ilusión, hoy el recuerdo Y mañana quizás solo el olvido Quiero que como ayer con mi tristeza llores con mi dicharría Quiero ser otra vez aquel sueño de amor que alegraba tus días Quiero que como ayer con mi tristeza llores con mi dicharría Quiero ser otra vez aquel sueño de amor que alegraba tus días Ayer fui la ilusión, hoy el recuerdo Y mañana quizás solo el olvido Quiero que como ayer con mi tristeza llores con mi dicharría Quiero ser otra vez aquel sueño de amor que alegraba tus días Quiero que como ayer con mi tristeza llores con mi dicharría Quiero ser otra vez aquel sueño de amor que alegraba tus días Quiero que como ayer con mi tristeza llores 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 con mi tristeza ll Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguiré escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro quede entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguiré escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro quede entre tú y yo Nadie sabrá que tu pecho un tito al mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido Nadie sabrá que tu pecho un tito al mío ha latido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que te adoré con locura Nunca diré que hubo noches que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor me quedé dormido El día que yo muera Quiero que me entierren Donde entierren a los hombres de esta tierra Si mi cuerpo inerte no encontrase ya lugar Quiero que mis cenizas vayan todas al mar En el verano azoran tu cuerpo sobre el mar Con el beso de las olas me tenderán a recordar Y con la brisa crepuscular Mis cenizas navegando al azar Sobre tu cuerpo se han de impregnar Para volverte a acariciar Mis cenizas son recuerdos De un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el manto de la arena A mis pasos estaraban Mis cenizas son recuerdos De un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Y en el manto de la arena A mis pasos estarán El día que yo muera Quiero que me entierren Donde entierren a los hombres de esta tierra Si mi cuerpo inerte no encontrase ya lugar Quiero que mis cenizas vayan todas al mar En el verano azoran tu cuerpo sobre el mar Con el beso de las olas Me tenderá a recordar Y con la brisa crepuscular Mis cenizas navegando al azar Sobre tu cuerpo se han de impregnar Para volverte a acariciar Mis cenizas son recuerdos De un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Como queman mis cenizas Y en el manto de la arena A mis pasos estaraban Mis cenizas son recuerdos De un amor que en una hoguera se quemó Como queman mis cenizas Como queman mis cenizas Y en el manto de la arena A mis pasos estarán De un amor que en una hoguera se quemó Estoy llorando por tu amor, esperando que algún día seas dueña de mi amor Qué tristeza, qué agonía y mi vida es una espera, una espera de dolor Contra el mundo y los vientos lucharé por tu cariño Esperando que algún día seas dueña de mi amor Ni las aguas de los mares, ni los vientos del desierto Romperá nuestro cariño que ha de ser hasta la muerte Ni las aguas de los mares, ni los vientos del desierto Romperá nuestro cariño que ha de ser hasta la muerte Estoy llorando por tu amor Esperando que algún día seas dueña de mi amor Qué tristeza, qué agonía y mi vida es una espera, una espera de dolor Contra el mundo y los vientos lucharé por tu cariño Esperando que algún día seas dueña de mi amor Ni las aguas de los mares, ni los vientos del desierto Romperá nuestro cariño que ha de ser hasta la muerte Ni las aguas de los mares, ni los vientos del desierto Romperá nuestro cariño que ha de ser hasta la muerte Don S extremely... Do 해야 Andina Quieres fortunas ¿Deビró La urima na Que buscate Pasadena La urima La urima La urima La urima Llevando a un pobre niño, sujeto de la mano Se presentó al sargento, un hombre en el cuartel El mundo está perdido, le dijo acalorado Le traigo a este muchacho, tan chico y por ladro Cálmese y tome asiento, de más está estrujarlo ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad Robó un ovillo de hilo, en una de mis tiendas Por eso castigarlo, merece sin piedad Robó un ovillo de hilo, en una de mis tiendas Por eso castigarlo, merece sin piedad La autoridad pregunta, dime carita sucia Si es cierto lo que dice, y se sabe llorar El niño le responde, es cierto mi sargento Robó un ovillo de hilo, para así hacer llegar A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido, mi adorada mamá No venía ya una carta, ven, mira mi juguete Perdóname, estén ella Yo quise preguntar, ¿por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola, con mi pobre papá ¿Por qué, por qué, por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola, con mi pobre papá La autoridad pregunta, dime carita sucia Si es cierto lo que dice, y se sabe llorar El niño le responde, es cierto mi sargento Robé un ovillo de hilo, para así hacer llegar A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido, mi adorada mamá No venía ya una carta, ven, mira mi juguete Perdóname, si era ella Yo quise preguntar, ¿por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola, con mi pobre papá ¿Por qué, por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola Con mi pobre papá ¡Papá! 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 En un rincón, de la rama, la vi rosal Y sus ojitos verde mar, tenían huellas de llorar Marachita, porque ella perciera ya, perciera su color Por un cambricho del amor, que la llevó a la perdición Marachita, porque ella perciera ya, perciera su color Por un cambricho del amor, que la entregó a la perdición Solo quedó, disemparada y sin amor Y solo Dios, salvará si tienes el vacío Y en un rincón, de la rama, le tendrá que estar Su corazón no sabe amar, a de morir sin olvidar Tan solo yo que la quería, la quería y la adoré Al verla así también lloré Como esa noche en que se fue Tan solo yo que la quería, la quería y la adoré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue Solo quedó, disemparada y sin amor Y solo Dios, salvará si tienes el vacío Y en un rincón, de la rama, le tendrá que estar Su corazón no sabe amar, a de morir sin olvidar Tan solo yo que la quería, la quería y la adoré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue Tan solo yo que la quería, la quería y la adoré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue Y en que se fue ¿Qué te pasa? No sé Pareces tan distante de mí Pues aunque estemos juntos Sé que tu pensamiento Está en otro lugar Tal vez ya te cansó mi querer Quizás se terminó tu ilusión Prefiero que lo digas No quiero que algún día Nos tengamos que odiar Vamos a aclarar Vamos a aclarar nuestra situación Para que no existan dudas Dime la verdad, dila sin piedad Pero por favor no mientas Vamos a aclarar Vamos a aclarar nuestra situación Para que no existan dudas Dime la verdad, dila sin piedad Pero por favor no mientas Vamos a aclarar nuestra situación Para que no existan dudas Dime la verdad, dila sin piedad Pero por favor no mientas Dime la verdad, dila sin piedad Vamos a aclarar nuestra situación Para que no existan dudas Dime la verdad, dila sin piedad Pero por favor no mientas Pero por favor no mientas Pero por favor no mientas Cada vez que me acuerdo de ti Siento nostalgia y pena Y si olvidarte quiero Imposible es, no puedo No sé pero me afecta tener Aún en mi ser recuerdo de ti Ya no quisiera nunca pensar En lo que no pudo ser Ya no quisiera nunca pensar En lo que no pudo ser Fue solo una ilusión que pasó Dejándome tristeza Dejándome tristeza Porque, porque no pudo ser No vida mía No digas que yo tuve la culpa Tan solo fue el destino fatal No vida mía No digas que yo tuve la culpa Tan solo fue el destino fatal Cada vez que me acuerdo de ti Siento nostalgia y pena Y si olvidarte quiero Quise olvidarte quiero Imposible es, no puedo No sé pero me afecta tener No sé pero me afecta tener Aún en mi ser recuerdo de ti Ya no quisiera nunca pensar En lo que no pudo ser Ya no quisiera nunca pensar En lo que no pudo ser Fue solo una ilusión que pasó Fue solo una ilusión que pasó Dejándome tristeza Dejándome tristeza Porque, porque no pudo ser No vida mía No digas que yo tuve la culpa Tan solo fue el destino fatal No vida mía No digas que yo tuve la culpa Tan solo fue el destino fatal Cada vez que me acuerdo de ti Siento nostalgia y pena Son tus risas cristalinas Cual un coro de ocarinas Cual un trémulo de violas Tus acordes son muy suaves Cual murmullo de las olas Cual arrullo de las aves Nacen, crecen, pronto ascienden En escalas paulatinas Ya se apagan, ya se encienden Raudo, crecen y declinan Las alegres vibraciones De tus locas cargajadas Aumentando dan pasiones Que en mi pecho allí encerradas Te regalan alegrías Mis tristezas ahuyentando No te rías, no te rías Mientras que yo voy sufriendo No te rías, no te rías Mientras que yo voy llorando Y tus locas cargajadas Cargajadas juveniles Traen dulces alboradas Traen aromas y pensiles Traen alegres tintineos De campanas, los gorjeos Los gorjeos de campanas De tu risa fresca y sana Los gorjeos de campanas De tu risa fresca y sana Las alegres vibraciones De tus locas cargajadas Aumentando dan pasiones Que en mi pecho allí encerradas Me regalan alegrías Mis tristezas ahuyentando No te rías, no te rías Mientras que yo voy sufriendo No te rías, no te rías Mientras que yo voy llorando No te rías, no te rías No te rías No te rías No te rías Como me da pena Conocerte ahora Tan dulce, tan tierna Y encantadora De sonrisa triste Y ojos fascinantes Yo hubiera querido Conocerte antes Como me da pena Conocerte ahora Sin poder decirte Todo lo que siento Guardar mis palabras Sonreír a veces Sentir que me falta Hasta el propio aliento Sentir que no puedo Ni cuidar tu rosa Ni regar tu espiga Cerraré mi boca Aunque signifique morir Por instantes Por eso es que siento Conocerte ahora Yo hubiera querido Conocerte antes Por eso es que siento Conocerte ahora Yo hubiera querido Conocerte antes Sentir que no puedo Ni cuidar tu rosa Ni cuidar tu rosa Ni regar tu espiga Cerraré mi boca Aunque signifique morir Por instantes Por eso es que siento Conocerte ahora Yo hubiera querido Conocerte antes Por eso es que siento Conocerte ahora Yo hubiera querido Conocerte antes A nadie le hago daño Conocerte Conocerte Por eso es que te entrego Mi cariño Si un día equivocaste Tu camino Retificaste a tiempo Tus errores Si Dios El Ser Supremo Te perdona Porque la ley Porque la ley Terrena Te condena Aquel Que no ha pecado No es humano Aquel Que no ha querido No ha vivido Déjalos Que aunque todos Te censuren Yo te quiero Déjalos Déjalos Que critiquen Y murmuren No me importa Mírame cara a cara Y sin temores Que el amor De mis amores Siempre fuiste Y serás tú Mírame cara a cara Y sin temores Que el amor De mis amores Siempre fuiste Y serás tú Nuestro amor Murió Todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Nuestro amor Murió Todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida Debo acostumbrarme Con lo que me toca Debo resignarme A no besar tu boca Aunque ahora me quede Con el alma rota Si todos los sueños Que soñamos juntos No se realizaron Se quedaron truncos No hay que hacer un drama Se acabó y punto 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 Hoy que la juventud me desampara Siento desvanecerse en las quiberas De los veinte años que mi amor soñara Tan solo por amar no envejeciera Aunque fueran cien años que llorara Ni el corazón ya muerto más muriera Fuera felicidad la que gozara Si el tiempo bello que se fue volviera Fuera felicidad la que gozara Si el tiempo bello que se fue volviera Es triste empeñecer Pero es más triste Cuando la fe de la ilusión se muere Ningún recuerdo del pasado existe Es por eso que en el tiempo que he vivido Más que al sepulcro abierto que me espera Tengo el temor terrible del olvido Más que al sepulcro abierto que me espera Tengo el temor terrible del olvido Más que al sepulcro abierto que me espera Tengo el temor terrible del olvido Más que al sepulcro abierto que me espera Tengo el temor terrible del olvido Más que al sepulcro abierto que me espera Es triste empeñecer Es triste empeñecer Pero es más triste Cuando la fe de la ilusión se muere Ningún recuerdo del pasado existe Es por eso que en el tiempo que he vivido Más que al sepulcro abierto que me espera Tengo el temor terrible del olvido Más que al sepulcro abierto que me espera Más que al sepulcro abierto que me espera Te llevaré conmigo A donde vaya Y verás en mis tardes De soledad Y en mis horas más tristes Buscaré tu sonrisa Y vendrás como brisa En mi amargo penar Y en mis horas más tristes Buscaré tu sonrisa Como buscan las aves La ribera del mar La ribera del mar Yo sé que donde vayas Llevarás mi recuerdo Y aun en tu alegría Te acordarás de mí Pensarás en la noche Cuando tú me dijiste Que en nosotros no existe Ni existiré la Dios Yo sé Yo sé que donde vayas Yo sé que donde vayas Llevarás mi recuerdo Y aun en tu alegría Te acordarás de mí Pensarás en la noche Cuando tú me dijiste Que en nosotros no existe Ni existiré la Dios Si llorando por ti Yo pudiera pagar Todo el daño que ayer Sin querer Te causé Lloraría sin fin Hasta poder borrar Esa larga tristeza Que dejé en tu alma Cuando yo me fui Lloraría sin fin Hasta poder borrar Esa larga tristeza Que dejé en tu alma Cuando yo me fui No sé si alguna vez Me podrás perdonar El inmenso dolor Que en tu alma dejé Aquella madrugada Lluviosa del tiempo Cuando yo me fui Hoy que miro Hoy que miro el ayer Me odio más que tú Por esa insensatez Que da la juventud Porque no hay un reloj Que pueda devolver Las horas que perdí Hoy que miro el ayer Me odio más que tú Por esa insensatez Que da la juventud Porque no hay un reloj Que pueda devolver Las horas que perdí ¿Qué nos pasó a los dos? Que al volvernos a ver Después de tantos años Temblamos como el día Cuando nos besamos Por primera vez ¿Será que fue sincero Nuestro amor primero Y por eso la vida Ya casi en el otoño Como en primavera Nos vuelve a juntar ¿Será que fue sincero Nuestro amor primero Y por eso la vida Ya casi en el otoño Como en primavera Nos vuelve a juntar Ya solo no estarás Ya sola no estaré Ya terminó la noche Vayamos otra vez Felices como ayer Cuando nos conocimos Busquemos un rincón Muy lejos de un farol En el fondo del parque Necesitas llorar Necesito llorar Para borrarlo todo Ya solo no estarás Ya sola no estaré Ya terminó la noche Vayamos otra vez Felices como ayer Cuando nos conocimos Busquemos un rincón Muy lejos de un farol En el fondo del parque Necesitas llorar Necesito llorar Para borrarlo todo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué diré cuando todos pregunten por ti? 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 Sacrifiqué mi vida a cambio del consuelo de verlo un día feliz, tal vez al lado de otra. Cuando llegue la noche se acuerde todavía del color de mi piel. Se acuerde todavía del color de mi piel. Mi vida hubiera dado porque un copo de nieve un instante blanqueara esta piel de carbón. Pero al mirar de nuevo el amor en sus ojos comprendí que me amaba así como yo soy. Y queriéndolo tanto, sacrifique mi vida a cambio del consuelo de verlo un día feliz, tal vez al lado de otra. Cuando llegue la noche se acuerde todavía del color de mi piel. Cuando llegue la noche se acuerde todavía del color de mi piel. ¿Qué diré cuando todos pregunten por ti? ¿Qué diré cuando todos pregunten por ti? Si me amaras tú, si me amaras, ya nada extrañaría, sabiendo que eres mío sería muy feliz. Sin ti, sin ti de pena moriría, la vida no tendría valor. Quiero, de tus labios yo quiero, oír que ellos me digan que mío es tu amor. Reír, ¿quién habla de reír? Si en la vida todo es, solo llorar, solo sufrir, creer en la felicidad, es solo un sueño loco, imposible realidad. Lo digo, porque todo para mí fue angustia y pena, lo digo, porque nunca en mi vivir tuve felicidad. Corazón, jamás pude en la vida, pues ella siempre ha sido perseguida por el mal. Corazón, hasta cuando estás sufriendo, hasta cuando estás llorando, hasta cuando, corazón. Corazón, y confío que esta ha sido una prueba, corazón, una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios, corazón. Corazón, ya bastante hemos sufrido, ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón. Corazón, y confío que algún día no habrá más fatalidad, y ese día gozaremos, corazón. Corazón, y confío que algún día no habrá más fatalidad, y ese día gozaremos, corazón. Corazón, y confío que algún día no habrá más fatalidad, y ese día gozaremos, corazón. De tu mirada, en tu voz, en tus palabras, se ha formado mi querer. Tal vez, no he llegado a comprenderte, y en mi afán, por adorarte, me olvidé de la ilusión. Perdón, perdón, si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa, a tu ansioso corazón. Perdón, perdón, si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa, a tu ansioso corazón. Quiero, vida, que comprendas que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño. Niño, que yo soy solo de ti, niño. Tú eres para mí, la vida, la luz y el amor. 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 Hay días como hoy, en que te extraño más, que quiero hasta creer que un día volverás. Hay días como hoy, en que todo es tan gris, que tiemblo al recordar que un día fui feliz. Cuando mi mundo era tu amor en primavera, que se fue tras la quimera de una noche sin adiós. Cuando mi mundo era tu amor en primavera, que se fue tras la quimera de una noche sin adiós. Pero si tú recuerdas cómo soy, si acaso te imaginas cómo estoy. Quizás un día de hoy, quizás un día de estos como hoy, decidas regresar a mi querer. Mis rabios que te esperan como ayer. Yo sentiré de nuevo florecer. Y tras la larga noche sin fuego, vendrá el amanecer. Yo sentiré de nuevo florecer. Mi amor. Pero si tú recuerdas cómo soy Si acaso te imaginas cómo estoy Quizá un día de estos como hoy Decidas regresarán mi querer Mis labios que te esperan como ayer Yo sentiré de nuevo florecer Y tras la larga noche sin tu amor Vendrá el amanecer Amanecer será sentir todo tu amor en mí Amanecer será sentir todo tu amor en mí En mí En mí En mí En mí En mí Todo el dolor Regado por el mundo Parece En un segundo En un segundo Siento alergia a las carnes de otros seres Tu desamor Me encierre en esta histeria Y miro Y miro indiferente No quiero verte No quiero verte Porque te sigo amando todavía Pero te juro que no quiero verte Y miro indiferente Y sin tu cariño Y sin tu cariño Y sin tu cariño Y sin tu cariño Todavía Pero te juro que no quiero verte Vivir sin tu cariño, vida mía Es mucho más terrible que la muerte Porque te sigo amando todavía Pero te juro que no quiero verte Porque te sigo amando todavía Pero te juro que no quiero verte Esta será tal vez mi última canción Siento desfallecer en la inspiración Cuando mi voz ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción Cuando mi voz ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción En cada nota triste de esta mi canción Habrá un recuerdo Por todos los aplausos que en algún momento me hicieron feliz No habrá resentimiento aquí en mi pobre alma Ninguna mueca triste Solo habrá sonrisas en mi corazón Perdonen si esta vez una lágrima se escapa Será por la emoción de poderles cantar mi última canción Perdónen si esta vez una lágrima se escapa Será por la emoción de poderles cantar mi última canción Esta será tal vez mi última canción Siento desfallecer en mi la inspiración Cuando mi voz ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción Cuando mi voz ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción En cada nota triste de esta canción Habrá un recuerdo Por todos los aplausos que en algún momento me hicieron feliz No habrá resentimiento aquí en mi pobre alma Ninguna mueca triste Solo habrá sonrisas en mi corazón Perdonen si esta vez una lágrima se escapa Será por la emoción de poderles cantar mi última canción Perdonen si esta vez una lágrima se escapa Será por la emoción de poderles cantar mi última canción Perdonen si esta vez una canción Gracias.